Baila con suín, mi ritmo son Con su carencia y dulzura Cuánta nada me da mi amor Cuánta nada me da mi vida Cuánta nada me da mi amor Contigo me voy mi china Porque tú eres mi corazón Baila con suín, mi ritmo son Con su carencia y dulzura Cuánta nada me da mi amor Ay, yo me muero, yo me muero Bailando mi son Cuánta nada me da mi vida Tiene todo mi corazón Baila con suín, mi ritmo son Con su carencia y dulzura Cuánta nada me da mi amor Alambre dulce Conmigo Baila con suín, mi ritmo son Tiene cosas buenas Cuánta nada me da Cuánta nada me da Pero contigo, contigo me voy Pa' que hay manera Cuánta nada me da Cuánta nada me da Y yo me voy a bailar en mi changuía Pa' la enque de la tera Cuánta nada me da Pa' gozar con mi son Pa' gozar con mi son Pa' gozarlo a mi manera Guantanamera, Guantanamera Sin ti no podré vivir Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Baila con suín, mi ritmo son Con su cadencia y dulzura Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Baila con suín, mi ritmo son Con su cadencia y dulzura Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera